Gracias por ver el video 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 Y si le colocáis bien al avatar te hace una foto y te la guarda como referencia junto a la grabación ¿vale? Lo hace el programa así te lo guarda en file, save us y aquí eliges lo que quieres guardar que en este caso es el proyecto completo ¿vale? ¿como la ropa? ¿eh? ¿de los? ¿de los? no tengo ni idea pero te detecta los dos ¿vale? creo que este es más moderno ¿vale? y este y este creo que te hace ya la sub o sea te detecta la subesión ¿vale? entonces le dices ¿dónde lo vas a guardar? pues donde lo quieras guardar yo nunca lo guardo en los archivos de Marvelous Design pues si es caso prefiero guardarlo en carpetas mías renombradas en el proyecto ¿vale? entonces pues lo guardo en este caso en H que era donde tenía en el archivo de aquí le puedo poner falda falda y le voy a guardar pero ahora me va a pedir ¿qué es lo que quiere? primero me lo ha dicho donde quiero y ahora me va a decir de qué forma lo tengo que hacer ¿vale? para mandar para llevarlo a una a una medida normal tengo que llevarlo en metros principalmente y al mil por cien al mil por cien ¿vale? o sea estoy abajo y sí vale vale si no tienes que mover un pelo más aquí ¿vale? yo lo suelo calcular así no me digas el qué porque esto me lo dijeron en Emilio y me dijeron no, esto tiene que ser aquí bueno, yo no pregunto ya está ¿vale? en fin y en web ¿vale? y ahora unifico las uves ¿lo ves? las uves y marco incluir avatar me cogería solo la ropa pero es que algunas veces se interesa que solo coja la ropa porque tú tienes ya en Marvelous tú tienes tu avatar cuadriculado perfectamente y solo tienes que mover la ropa con la misma simulación entonces esta opción la quitarías ¿vale? entonces le das a ok y ya te está haciendo la exportación no, es que salen después es alenvic el cachete está haciendo una cachete es aquí entonces esto es el cacho esto 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 está saliendo ahí ya salía jes ahora copiación también yo si si Me 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 No sé, sé porque era porque detectaba las uñas, porque no pegaba las cosas, o sea, generaba problemas. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. A ver, espera, espera, bueno, es que se puede portar arrastrando. O sea, se puede portar arrastrando. Ah, por algo. Pero si no ha pegado, mira, arrastrando del programa. No, del programa no, arrastrando del archivo donde lo tiene. Espera, a ver. Aquí está, falta. A ver, es el pequeño. Sí, sí, lo he dado. Guarda, lo meto aquí, mira, ustedes, lo meto y ya está. Sí, es que no tiene ninguna... Lo he arrastrado y... Perdona, es que se me ha olvidado, se me ha... La falda va a dar en A20 y otro PENCH y un falda en Z2. Mirad, ese es el arrastro. Yo tengo por separado tanto el avatar como la prenda, ¿vale? Entonces me va... Le doy aquí al play. Ya te lo meto. ¿Veis que va con retraso? Sí. Eso me pasa lo que hice. Ah, vale, vale. A ver, solo disfruto la animación siempre en la pantalla. Sí, se carga todo, sí, se carga la animación y todo. Vale, pero eso es un mal menor. Sí. Eso al final lo que hice... No, o sea, lo que hice el otro día lo ajustas y lo fixeas. Vale, vale, buen día. Si aquí lo tenéis mal, lo veis que ya se está saliendo. Vale, pues mira, yo el otro día le hice esto y resulta que no afecta en ningún momento la animación, ¿vale? Me voy a coger y digo, bueno, pues lo escaló un poquitín. Nada, lo escalé. Lo escalé un poquitín. El escalado sale aquí. Nada, es un 0,01 me parece que lo escalé porque lo puse por aquí. Incluso se puede mover porque yo en mi caso no se puede mover. Sí, 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 sí. Lo voy a hacer, modificar, sentritivo. O sea, yo no he colocado, pero luego a la mitad. Ah, porque hay que frisear. Sí, hay que frisear para que se... Una vez que lo haces, friseas, hay un frise, porque es que se nos coloca valores. Entonces lo que hice también fue modificar su película más hacia adelante. Lo veo bien, que esté todo bien ubicado y cuando esté más o menos... Esto teóricamente con los animalillos de maya, o sea, con los bichos de maya, con los objotas, no pasa nada. Gracias. 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 de todas formas esto esto se puede porque yo lo he controlado en casa o sea, si se puede controlar si quieres yo lo voy a solucionar va como con retraso si, yo creo que si la paras un poquito más adelante la puedo reivindicar mejor y voy a probar también esa arquitecta y hacer un coste bueno, básicamente es el que te digo si pero has visto parámetros de la ley y a ver si no, es que no me dio tiempo yo hasta noche lo voy a tirar no es que se da lo voy a tirar mirarlo y lo he guardado en una carpeta va como un retraso bueno, mañana mañana vamos a seguir a ver si me voy a poder dormir esta noche como te pasas no sé si lo que hice luego fue transportar solo vale, lo que hice fue borrar borrar la ropa de aquí la borré y me corté solo la ropa con animación no el avatar pero el avatar